Aunque con una palpable demora, unos 2.000 habitantes del Consejo Popular de Maya Oeste en la Maya tendrán, según inversores, una notable mejoría en la distribución de agua. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener una casa para recibir el servicio? No digo las condiciones, yo tengo mi casa, ¿qué tiene que tener mi casa para poder recibir el servicio? No, no, es normal. Lo que tiene es la casa, las construcciones y las hay. Pero nosotros lo que si no le ponemos es asolar, es casa que esté hecha, con construcciones. ¿Entiendes? Hasta ahora todo normal con la población, todo normal. Mira, mira, mira cómo estamos trabajando. La población ayuda, un poquito de refresco, un poquito de café, por eso no tengo quejas. La dirección de acueducto en Songo La Maya asegura que no es la única acción. Otras zonas, como la Isabelita y Pecuario en Alto Songo, también son beneficiadas. La distribución de agua es un problema añoso que, por suerte, golpe a golpe, va teniendo solución en Songo La Maya. Yasser Landasuri y Rogelio Ramos Domínguez, Teleturquino.